¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a Viernes de cómics Y estamos muy emocionados porque los fanáticos de DC tienen Suicide Squad esta semana en cines Ya finalmente se estrena hoy Así que seguramente muchos de ustedes ya la vieron en el estreno de medianoche Los que no quisieron desvelarse, bueno, tienen el resto del fin de semana para irla a ver Si quieren saber qué pienso acerca de ella En la descripción les voy a dejar el link para la reseña Ya váyanla a checar Porque es una película que tiene varios detallitos que ya en la reseña sabrán Y hablando de DC, pues empecemos con sus lanzamientos de esta semana Que presentan a uno de mis personajes favoritos El buen Dick Grayson Nightwing Que ya va por su número 2 en esta nueva etapa de Rebirth Y precisamente hablando de Suicide Squad No solo estrena película, también estrena cómic Así que si ahorita traen toda la manía Y quieren conocer más de estos personajes Y verlos en su ambiente natural No con toda la intervención de Hollywood Si no bien desarrolladitos con tiempo Pues ahí lo tenemos Y va a haber sorpresas de Harley Quinn Así que ahorita llegamos a esa parte Porque bueno, Harley viene con todo este fin de semana Batman ya va por el número 4 Siempre va a ser un título icónico Va a haber muchos títulos de Batman Viene uno de Scott Snyder llamado All Star Pero mientras tanto aquí tenemos el título central El título principal de ahorita Escrito por Tom King Aquaman también de la parte de Rebirth Justice League Ahorita vamos a estar con estos números Que son la continuación de las series Entonces si están siguiendo alguna de estas Arrow, Green Lantern y todas ellas Pues ya están los nuevos números Ya pueden venir por ellos Los número 4 Y aquí llegamos a la... Bueno, antes de hablar de Harley Tenemos la tercera reimpresión de Rebirth A estas alturas pues ya se comentó todo en los foros Se comentó en los sitios Ya sabemos qué pasó en Rebirth Así que ya no le dio miedo a DC Poner esos spoilers en la portada Porque bueno, ya han sido comentados hasta el cansancio Y aquí tenemos uno de los argumentos centrales Que es los tres Jokers que existen en este universo Más aparte por ahí ya están involucrados los Watchmen Así que si no lo han leído Y no saben cómo es el regreso de Wally West Y cómo trae muchas de las cosas clásicas A la continuidad de New 52 creando esta nueva Pues aquí está la lectura Tercera reimpresión Lo cual indica que las ventas han estado Pero bárbaras Y bueno, la parte de la señorita Queen Viene con mucho punch Tenemos su nueva serie Su nuevo cómic Con dos portadas Que son la normal y la variante Ahí para el que guste pues puede venir por ellas Aparte de eso Tenemos también Esta serie de cómics Que incluyen una máscara Que ya hemos visto varias Tuvimos por ahí la del Guasón La de Deathstroke La de V for Vendetta Ya es como algo común en DC Lanzar estos compilatorios Y aparte incluir un extra Que es la máscara Y el caso de Harley Quinn Pues yo creo que es más como para el Halloween Y salir a traumatizar niños Pero los coleccionistas Si quieren tener ahí como su cara de Harley psicópata Pues esta es la mejor opción Y aparte se llevan el cómic Hay gente que no abre estas cajas Y las tiene como una exhibición Pero si quieren llevarse una buena historia O un cómic Y aparte de tener un bonus Pues ahí está Casi muero Y finalmente La última sorpresa de Harley Quinn Son las portadas exclusivas Que va a tener cómic México Mañana va a ser la lounge party Va a haber cosplayers Pueden venir desde las 10 de la mañana Y va a ser una fiesta bastante Bastante padre Y para celebrarla Tenemos las tres formas En las que podrías presentar una portada Tenemos la de color Que sería lo más común Vaya La que es normalón Tenemos Espérame Es ante una Tenemos el otro extremo Que es el sketch Que básicamente pues es blanco y negro Y la del sombreado Es la del sombreado Maldita sea Para que vean que aquí No hay poses Ni nada Todo Hay errores para Que vean que somos humanos Igual que todos Entonces ahí las tienen Las tres portadas Ahorita de cualquier forma Les vamos a pasar un clip Para que las vean más a detalle Y solo las pueden conseguir Aquí en Comics México Ubicado en Avenida Revolución Número 50 Colonia Escandón Entonces déjense venir Cáiganse Porque es tan padre La neta El arte me gustó muchísimo Del buen Argem Si es Argem ¿Verdad? Si, si es Argem ¿Ya ven? Por eso es bueno rectificar datos Para no decir idioteses Pero si El buen Argem Se rifó bastante Entonces Ustedes sabrán Que les gusta coleccionar Si quieren sketch Si gustan sombreada O si gustan a color Pues aquí las pueden encontrar Y la neta La neta Si está bien sensualona La señorita Esto es todo por el lado de DC Ahora vamos a checar Los lanzamientos de Marvel La magia se está acabando En el universo Marvel Y no solo es una metáfora También es parte Del arco argumentativo De Doctor Strange Que ya llega Al último episodio De The Last Days of Magic Así que Si quieren llegar Bien preparados A noviembre Para saber Qué demonios van a ver Con Benedict Cumberbatch En pantalla Pues ahorita Es un buen momento Para checar los cómics de Strange Llegar con un poco De conocimiento del personaje También recuerden Que las cintas Son adaptaciones Son su propio guión Y no tienen Mucho que ver con el cómic Pero por lo menos Van a saber más del personaje Y van a llegar mejor preparados También por acá Tenemos todavía Los tie-ins De Civil War Este evento que sigue Ha habido Algunos altibajos Algunas muertes No tan esperadas Pero A estas alturas del partido Que maten a un personaje Es como Ah Si En dos meses regresa Entonces No es como que hayamos Perdido mucho Ni tengamos que entrar en caos Pero bueno Si quieren saber Que está haciendo Deadpool Durante Civil War 2 Ya pueden venir Por este número Daredevil Que lanza Su número anual Que es como Una historia Un poco más larga Generalmente Le dan más punch A los anuales Pero a veces No tiene mucho que ver Con la continuidad normal Simplemente es como Un pequeño bonus De ok Llevamos un año Publicando el cómic Ahí les va Una edición especial Y continuando Con las grandes ideas Que a veces tiene Marvel Ahora tenemos Zoom Zoom Número 1 Donde pueden apreciar Que los personajes Principales Son estas especies De almohaditas Que son las versiones Alternas Ya ven que el multiverso No se le da a Marvel Entonces entre todos Sus universos Pues tenemos este Donde los héroes Son almohaditas Y pues está Cute Supongo para los que Les gustan las cosas tiernas Y versiones diferentes De sus personajes No tan rudas Pues aquí lo tienen Igual le puede servir Para introducir al primo pequeño Al universo Marvel Y que no se saque Tanto de onda Pero bueno Ahí estás Parte de la oferta Que está presentando Marvel Hoy en día Es que ahora vamos a checar El resto de las editoriales Por el lado de Dark Horse Tenemos Lady Killer Que está ubicada en los 60's Donde esta perfecta ama de casa También es una asesina sueldo Es un cómic Algo cómico Una comedia negra Vaya Que pinta bastante bien Es el número uno Así que vamos a dar una checada La premisa se antoja Pero bueno Hasta leer No creer Continuamos con Tokyo Ghost Que creo ya habíamos hablado De él en el pasado Ahora ya llega El número nueve Así que si están siguiendo Esta serie Ya pueden venir Por el nuevo capítulo Killed Siempre son buenos Yo amo las licencias Amo Marvel Amo DC Todas ellas Pero el cómic de autor Tiene un feeling muy diferente Porque es donde realmente Se deschavetan Y expresan Todo el arte Que quieran expresar Con sus propios personajes Sin tener que Ir por esos lineamientos Por eso siempre son Ofertas muy interesantes The Walking Dead Ya por el volumen 27 El número 157 Que es la primera parte De seis Que se llama ¿Cómo se llama? The Whisper War Los que han seguido Esta serie de cómics De Kirkman Pues Ustedes saben más que yo Yo la verdad no He sido muy adepto A Walking Dead Tampoco veo la serie De televisión Sé que es muy mal De mi parte Pero bueno Los fanáticos Son una legión Bastante fiel Así que si Están entusiasmados Por Walking Dead Pues ya van a tener Un nuevo arco narrativo Llamado The Whisper War Así que ya pueden venir Por él Y continuando Con las adaptaciones De series de televisión A cómics Benny Dreadful Y Vikings Que uno Son cuentos de terror Cuentos clásicos Vaya Pero interpretados Y Vikings Pues es El nombre No engaña No dice perfectamente De qué va esto Son varias historias Con los vikingos Si vieron recientemente Warcraft Y si acuerdan De el actor Que hizo a Lothar Pues acá Lo pueden ver también Rifándose en forma De caricatura Bueno En forma de panel De dibujo Vamos Entonces Esos son Lo que tenemos Por el lado De Titan De Dark Horse Y de Imash Y Ya Con esto concluye Este viernes de cómic Y antes de despedirnos Les queremos Enseñar Un par de artículos Que llegaron aquí A Comics México Tenemos esta bonita Figurilla de Batman De Darwin Cook Que si me la voy a llevar La verdad es que Está bastante Bastante bien Y aprovechando Su reciente fallecimiento Pues bueno Hay un renovado interés Por todo el arte de Darwin Y qué mejor que celebrarlo Con una figura Que nos recuerde Todo su arte Los exclusivos De San Diego Siguen Si se dan una vuelta Por acá Van a encontrar Cosas bastante padres Como Mac the Mighty El gigante De Game of Thrones Tenemos también Por acá Por acá Por acá Ya llegó la cámara Gracias El Superman De Jim Lee Que es como si fuera Es una figura Como si fuera El sketch Ahorita les paso Un clip más cercano Para que la vean A detalle Y también Si están entusiasmados Por Killing Joke Que ya llega A formatos caseros Este 9 de agosto DVD Blu-ray Y Blu-ray Edición especial Que va a incluir Una figurita Del Guasón Tampoco esperen mucho O sea Si ya tienen La figura de Damien O de Nightwing O de Becky Pues ya saben La calidad que tienen Estas figuras No es que sean malas Pero tampoco son High-end Pero bueno Eso lo van a poder Comprar a partir Del 9 de agosto Y si quieren más Killing Joke Y necesitan llenarse De Killing Joke Tenemos estas dos versiones Por acá Esta en blanco y negro De portada dura Hardcover Que le da un toque Más artístico Por así decirlo Y la reedición Que hubo de Killing Joke Donde Brian Boland Que no pudo colorear La versión original Se tomó La tarea De volverlo A recolorear Entonces esta es La versión más nueva Que es donde Si están Los colores Boland Aparte obviamente De su arte Entonces tienen Estas dos formas De obtener Killing Joke Aquí en Comics México Así que dense una vuelta Si quieren llevarse Algunas de las figuras De los exclusivos De San Diego Que hay mucho pop De San Diego También tenemos Por ahí cosillas De Batman Animator Series Está James Gordon Está Satana Está un dual pack Con Etrigan Y Clarion Entonces si están Les intrigan Todas estas figuras Pues dense una vuelta Por acá A nosotros Nos encuentran Como The Fortress Official O The Fortress YT En redes sociales Y como Kike Y nos vemos El domingo Para domingo De cine Continuando con las reseñas De DC Animated Y con las películas Que ya salieron La de Suicide Squad Ya está hecha Entonces no la esperen Este domingo Porque ya está Pero bueno Es todo por esta semana Y nos vemos el domingo Bye Bye Gracias por ver el video.